Yo, normal que en esto vengo y si querés lo puedo a jugar No pasa nada, al verbo puedo conjugar Después de un rato de jugar y jugar Me voy a dar cuenta que un chino acá al ser no me va a poder ganar Igual, vengo con el estilo, si quieres también juego No pasa nada, te lo digo luego Hablaron algo del queroseno Soy Sasuke y brother, te hago el djutsu de fuego Igual, te puedo matar donde quiero Sabelo el estilo es potente, te puede quemar No pasa broda, acá no vas a poder pasar Y después de los cachetes no vas a poder entender jamás Me refiero a la mica, si no entendiste sabes de qué hablo No pasa nada si querés te entablo Después de un rato vas a ver de qué lo hablo Dale, dale Yo, vengo, en freestyle seguro ya te congelo Vos querés rapear conmigo, se te nota el miedo En serio, te arruino, guacho yo te pego Vos serías el fuego, te convertiste, yo soy el hielo Ay, ya perdiste, fuiste, qué querés que te diga Chalpiste, fuera, de vuelta, ya te fuiste En serio te lo explico, yo tengo el free Soy de China, conquisto tu país, cuando quieras En serio, fíjate mi trayecta, yo te arruino a vos Te parto, de vuelta, en serio En la cabeza te doy mil vueltas Me estoy meando, puto, abrí la jeta ¡Tiempo! Qué loco, qué loco gente Cuidado la cuenta en 3, 2, 1 Vas al héroe ¡Gracias! ¡Gracias!